Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional, ofreció los detalles de los operativos realizados en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En la madrugada de hoy han hecho varios operativos, incluyendo allanamiento, acompañado del Ministerio Público. Una pistola, la cual fue ocupada sobre un caso que se ha dado recientemente por problemas entre familias. Se seguirán realizando los operativos durante la mañana de hoy para contrarrestar la delincuencia, garantizando la paz y la tranquilidad aquí en San Francisco de Macorís y en todas sus zonas de baile.